Estaré preparando un flan napolitano. Primeramente vamos a hacer el caramelo. Agregamos media taza de azúcar, un chorrito de agua. Para la mezcla son cinco huevos, un chorrito de vainilla, media barra de queso crema. Batimos por dos minutos. Una lata de leche condensada. Agregamos una lata de leche evaporada y mezclamos. Cuando ya está frío, el caramelo le agregamos la mezcla. Cubrimos con papel de aluminio. Lo tapamos. Lo llevamos a cocer por una hora. Tenemos una olla con agua. Ya está hirviendo. Lo dejamos cocer. Y así quedó. Ya está listo este flan.